Vamos a ver si lo encontramos aquí. Vamos a ver por aquí. Omar, saludo, ¿cómo estás? Saludo, saludo, Junior. Bienvenido aquí a la estación de bomberos del pueblo de Yauco. ¿Podemos hablar unos minutitos? Claro que sí, claro que sí. Omar Quiñones, lo tenemos con nosotros. Estamos aquí en este escenario porque él es un bombero hace 13 años. Trabaja aquí para el distrito de Yauco, del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Omar, qué bueno conocerte, qué bueno saludarte. Aunque ya te había visto en otros lugares, posiblemente habíamos conversado en otros lugares, pero qué bueno saber de tu historia, qué bueno saber de que hay jóvenes que dan la milla extra, dan el 200% en su profesión, en el caso tuyo. Escogiste ser bombero y eres un experto en rescate y en hacer tu trabajo. Cuéntanos este reconocimiento que se te realizó hace un tiempo porque salvaste una vida en un incendio, mientras cubrías un incendio en alturas de Yauco. Eso fue el 28 de septiembre, ¿verdad? Ya yo estaba, ya se habían programado lo que eran mis vacaciones. Sí, porque yo estaba a punto de irme de vacaciones. Se supone que esa semana yo la tuviese libre, pero un compañero, ¿verdad? No, no, ya había pedido con anticipación tomarse ese día y decidí cubrirlo en ese turno. Nada, vine al turno, vine al turno. También tengo que decir que en el turno estaba el compañero Raymond Santana. Porque pues, no es casi visto, pero siempre por turno debe haber más de un bombero. Debe haber más de un bombero. Bueno, ese día estábamos ya, ya cuando estaba ya atardeciendo para oscurecer ya, recibimos la llamada de un fuego de residencia con una persona atrapada. Ok. En su residencia. Nada, nosotros, como siempre, listos y prestos para atender este tipo de situaciones, pues, hicimos todo el protocolo, nos montamos en el camión, llegamos al lugar rápido, porque eso fue en cuestión de segundos. Sí, sí, exacto. Fue en cuestión de segundos. Donde se trata de la vida, ¿eh? Claro, nosotros sabíamos que había una persona atrapada. Para eso, eso para nosotros es, ¿qué te puedo decir? Una vida atrapada, pues, el fuego, es cuestión de segundos, porque esto es la que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Nada, llegamos rápido al lugar y resulta que, en efecto, estaba pasando la situación, ¿verdad? Y la dama estaba atrapada en su residencia. Es una persona que vivía sola. Una persona mayor. Lamentablemente, pues, estaba sola en su casa en el momento del siniestro. Y tan pronto nosotros llegamos, para lo que fuimos entrenados, Junior, no nos importó nada, ¿sabes? No pensamos en nosotros. Solamente pensamos en abrir esas puertas, penetrar, rescatar a esa persona y llevarla con vida a sus familiares. Fue lo primero que vino a nuestra mente. Eso fue lo que hicimos. El compañero reaccionó rápido, yo reaccioné rápido. Pudimos entrar y cuando entramos, pues, obviamente, ya el fuego estaba extendido por prácticamente toda la casa. O sea, la persona estaba tirada en el suelo porque la persona no le dio tiempo. No le dio tiempo de salir. Imagínate, el humo cayó inconsciente. Cayó inconsciente. Era una persona bastante grande para mí. Para mi entender, era una mujer, ¿verdad? El cuerpo grande. Y cuando, nada, pudimos sacarla, pudimos sacarla con vida, que es lo más importante. Y fue gracias a nuestra pronta respuesta, ¿no? La pronta respuesta, sí. Cuando llegamos al lugar, la sacamos y se la entregamos a los paramédicos. Ellos se hicieron a cargo de ella. Estuvieron un rato con ella, ¿verdad? En la ambulancia y luego salieron directo para el hospital. Y allí estuvo por mucho tiempo. La persona... ¿Fue hospitalizada? Sí, fue hospitalizada. Estaba viva cuando la sacamos del lugar. Que eso, para nosotros, fue lo más importante. Luego nos hicimos cargo de extinguir las llamas, de apagar el fuego, de hacer el trabajo, ¿no? Al cual nosotros, pues, estamos acostumbrados a... Y para que están entrenados. Claro, claro, claro. Un entrenamiento para eso, precisamente. Sí, nosotros cuando entramos al cuerpo de bomberos, ¿verdad? Obviamente tenemos que hacer un examen físico. Ok. Porque, pues, este trabajo es más físico que otra cosa. Este... Pues, pues, lo mismo que tú mencionaste en la introducción, ¿no? Este... Rescate, este... Salva de vida. Sí, hay que bregar mucho con la parte esta, donde cualquier cosa puede pasar. Una persona, pues, en un accidente de auto, una persona pillada... Este... Hay que hacer mil maniobras para poder, este... Sacar a esa persona. Igual que en una... Igual que en un fuego de residencia, ¿sabes? Nosotros no sabemos, nosotros no sabemos con qué nos vamos a topar, ¿verdad? Una vez entremos a esa... A esa residencia. Yo te puedo decir, Junior, que por años, ¿verdad? Son 13 años en el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y me había topado con todo tipo de escenas. Estuve cuatro años en el área metropolitana, que le doy gracias a Dios por haber estado allá. Ese tiempo que estuviste allá es mandatorio. Tienes que hacer un tiempo fuera de tu ciudad y luego... Exactamente. ...tienes el traslado hacia acá. En estos lugares, como en la zona metropolitana, tú adquieres mucha experiencia. Se dan miles de situaciones. No significa, ¿verdad?, que en la isla, ¿verdad?, como... Te podríamos decir, ¿verdad?, pasan cosas, porque yo te diría que... Yo te diría que el tiempo que estuve en la zona metropolitana hice rescate, sí. Logré con éxito, ¿verdad?, salvar vidas. Ya fueran niños, ya fueran ancianos. Bueno, en situaciones menos comprometedoras como esta, ¿ves? Porque realmente en un fuego estructural, esta es mi primera experiencia como, ¿verdad?, atender un tipo de situación como esta. Y por esa hazaña tuya y de tu compañero, recibiste un reconocimiento. Háblanos de ese reconocimiento y lo que significa para ti como profesional en tu carrera. Claro, yo le agradezco, ¿verdad?, al teniente Edwin Sepúlveda. También está el sargento José Santiago, que tengo que mencionarlo también, que ellos, pues, me eligieron a mí para darme este reconocimiento que tengo por aquí. Búscalo. Señora y señores, hay que reconocerlo. Hay que reconocer a estos hombres y mujeres. Ahí hay mujeres bomberos, ¿no? Ahí está. Pueden observarlo. Este es el testimonio de lo que se vivió en ese momento. Y honrado, 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 agradecido de Dios, agradecido del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico por esta distinción, ¿verdad?, que hacen a mi nombre, ¿verdad? Y te pregunto, ¿eso le da un empujoncito, le da un esfuerzo adicional, aunque tú siempre has sido bien asiduo en tu trabajo, bien esmerado en tu trabajo, pero esto ayuda a que uno como que trabaje con más satisfacción, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sinceramente, pues no me lo... No sé si soy muy ingenuo o no, pero este tipo de cosas así uno casi nunca se las espera. Exacto. Y no trabajas para eso. No, 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 realmente, vuelvo y te digo, yo sé en lo que yo estoy. Exacto. Sabemos que estamos en un trabajo que... Hoy puede ser un día tranquilo, como puede ser un día donde se presenta alguna situación difícil que uno no sabe si va a llegar vivo o no a... Correcto, correcto. Esto es... A su casa. Definitivamente. Sabes, son muchas las vivencias, las vivencias que yo te podría contar. Yo estaría prácticamente toda la entrevista hablándote del día uno... De anécdotas y situaciones. Claro, hasta el presente de todo lo que yo he vivido en este trabajo, lo amo. Pero... Vamos a hablar de esa atracción suya hacia la profesión, pero te quería hacer la pregunta. Este... Para continuar haciendo tu trabajo con más satisfacción, con más esfuerzo, tienes ese reconocimiento, pero fuera de eso, tú sigas... Tú no estabas en búsqueda de reconocimiento ninguno. No, 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 claro que no. O sea que en eso hay que estar bien claro. Eso es así. Entonces, tu carrera como bombero comienza como... Eres de los niños, cuando unos niños, los papás los preguntan, ¿qué tú haces que no seas grande? Yo quiero ser policía, bombero, doctor, enfermero. O sea que siempre te gustó desde niño ser bombero, ¿te atrajo esa profesión? ¿La adquiriste luego de la adolescencia o de la adultez? ¿Cómo comienza en ti? Yo te diría, yo te diría que lo segundo, ¿no? La adquirí después de la... Después que salí de estudiar. ¿De la Jai? ¿De la Jai? ¿De la Jai? Existido la vocación, ¿no? Ajá, ajá. De ayudar, incluso yo... ¿De ayudar al prójimo? Claro, antes de ser bombero, pues tengo otras experiencias que viví, ¿verdad? Donde tuve la oportunidad de ayudar a otras personas. Ajá. Pero sinceramente, desde un... Desde un ligor como lo es trabajador social. Yo, este... Estudié un bachillerato en trabajador social. Ok. Sí, cuando la antigua Ana G. Méndez aquí en Yalco, ¿verdad? Que ya desapareció, ¿verdad? Ajá. Este... Pero ahí estudié para ser trabajador social. En ese tiempo trabajaba en los consorcios. Ok. No sé si sabes... Sí, sí, los consorcios que agrupan varios municipios. Claro, claro, claro. Trabajé en el consorcio por más de 11 años. Ok. Este... Y allí se ayudaba a la gente desde otro punto. Desde otra área. Ajá. Y afuera, ¿verdad? Este... A los jóvenes que no habían terminado su grado de escuela cuarto año. Ajá. Que lo pudieran terminar, ya sea por propuestas de empleo, personas desempleadas, que no tuvieran esa facilidad para conseguir empleo. Pues la agencia también ayudaba a las personas a conseguir empleo. Ok. Pero siempre, siempre me vi en una agencia de seguridad pública. No... No la identificaba hasta que... Hasta que por fin dije... Eh... Lo siento en una adrenalina. Eh... Salir, rescatar personas. Este... Ayudar a la gente desde otra área. ¿Ves? Aquí estoy ayudando a la gente desde otra área. A lo mejor no como lo pensé. Si me hubiese ido a estudiar trabajo social, no sé. Pero... Eh... Esto que estoy haciendo ahora mismo, de verdad, me llena. Ajá. Es algo que me llena, me complementa. Eso, eso... Eh... Porque estuve un tiempito prestado en Peñuela. Ok. Sí. Estuve un tiempito prestado en Peñuela y se presentó la oportunidad de estar aquí cerca de mi pueblo. Y aquí estábamos en Yauco, este... De allá de ese cerro hermoso. De allá yo me paraba. Yo me paraba desde el negocio de Buenos Aires. Ajá. Me paraba a mirar y miraba la estación de bomberos y... ¿Quién iba a pensar que ahora estoy mirando para allá? Y cuando eras niño, el cuartel de bomberos no estaba aquí. Estaba allá. Bueno, exacto. Detrás de la iglesia, recuerdo, ¿no? De la iglesia, exacto. Pero pasabas por allí, mirabas... No, me encantaba. Pero fue de adulto, ¿no? Ya, ya, adulto. Habiendo estudiado, habiéndote preparado académicamente... Sí, realmente... Que te inclinas ya al bombero. Sí, me inclino a esta profesión tan linda, verdad. Son 13 años y espero, verdad, con el favor de Dios que... Que pueda retirarme, ¿verdad? Eso es... Con el favor de Dios, ¿verdad? Pueda cumplir el tiempo que es necesario para estar aquí y seguir ayudando a la gente desde esta área. Si hubiera algún jovencito viendo este video... Mira, Junior... Y que está indeciso por decidirse a qué profesión dentro de la seguridad pública, como bien tú dijiste... Claro. ¿Qué le diría a un niño o a un jovencito que tiene inclinación hacia ser bombero? ¿Qué le diría? Claro, mira, es algo hermoso. Yo, estando en esta agencia, pues también he tenido la oportunidad de ser ayudante en otros departamentos que son dentro de la agencia, como la prevención de incendios. Y, este... He estado de cerca con los niños y es bonito ver a los niños cuando llega un bombero. Incluso cuando damos las charlas para esta época que las escuelas piden tanto, ¿verdad? Que se les dé las charlas para los niños, para los campamentos. Hace poco, ¿verdad? Yo me reúno... Yo me reúno en una iglesia aquí en el barrio del cacique. Ajá, ajá. En el maniteal de vida y uno de los niños, eso fue este domingo, se me acerca un niño que puede tener tres, cuatro años. No, más cinco años. Sí, no, y aquel niño me mira así y me dice, tú eres bombero, ¿verdad? Pero estabas con uniforme o no estabas con uniforme. No, no, yo no tenía uniforme, pero... ¿Cómo te identificaría? El papá me conoce, el papá me conoce. Entonces, el nene viene y me dice, cuando yo sea grande, yo voy a ser bombero. ¿Qué le puedo decir a los que están empezando, a los jóvenes? Que esta profesión es la más hermosa. Es una profesión hermosa. Cuando uno decide ser bombero, hay que olvidarnos de... Son detalles, yo diría, porque es importante, ¿no? Porque de algo tenemos que vivir. Exacto, exacto. Tenemos que vivir de algo. Y la verdad es que, pues, a veces no hay que pensar tanto en la paga. Aunque es importante. Claro que sí. Claro que sí, porque, ¿verdad? Hay una calidad de vida y hay unas necesidades que son importantes, ¿verdad? Pero cuando tú entras a esta agencia, si lo haces por otros motivos, que no es el de servir. El de estar con ese corazón de que reciba una llamada y lo más importante es salvar una vida, rescatar una vida. Pues de verdad te vas a desilusionar y a lo mejor duras muy poco en la agencia. Aquí el que entra, pues, tiene que de verdad olvidarse de los detalles. Porque al fin y al cabo, pues, las cosas se van dando, ¿no? Y para eso hay un sindicato y hay otras herramientas que luchan para que el que hace la profesión de bombero, ya sea bombero, policía, ¿verdad? Maestro, todas esas profesiones que son importantes, pues, tenga una buena paga, tenga unas buenas condiciones de trabajo y tengan una vida digna, ¿no? Este, y que cuando cumplan el tiempo que sea, si papá Dios todavía no lo ha mandado a buscar, pues, entonces pueda retirarse dignamente y disfrutar, ¿verdad? De su familia y de sus cosas. Pero el que entra aquí tiene que tener un corazón para dar aquí. Exacto. Sin importar la paga, sin importar nada de eso. Yo, de verdad, estoy bien orgulloso de lo que logré, ¿verdad? En mi juventud, en lo que tenía que hacer, Junior. En lo que tenía que hacer. Y gracias a Dios estoy aquí y espero, con el favor de Dios... Te iba a plantear, tú hiciste tu trabajo, fuiste reconocido, ¿Marcó de alguna manera este rescate a esta señora? ¿Marcó de alguna manera tu aspecto personal a ti como ser humano? ¿Te marcó? No es el reconocimiento, sino el haber salvado a esa señora. ¿Te marcó de alguna manera? Pues, mira, sí, Junior. Me marcó. No es fácil, de verdad, porque la persona, la persona, la persona murió. Te había contado ese pequeño, ¿verdad? Ese detalle, ¿verdad? Realmente nosotros la sacamos con vida de allí. Ella llegó al hospital y allí estuvo por más de un mes, un mes y medio. Yo me mantuve en comunicación, obviamente, con la familia, bueno, con allegados. A ella quise mantener ese contacto, ¿no? Porque de verdad me sentí responsable. Responsable, eh... Toca, toca, toca dentro de mi corazón eso, porque yo hubiese deseado poder verla y abrazarla y que ella supiera quién, ¿verdad? O quién es, ¿verdad? Porque también tengo que agradecerle a mi compañero, a Raymond Santana, que estuvo allí conmigo. Y este reconocimiento es para los dos, porque no significa, ¿verdad? O sea, los dos estuvimos allí, los dos estuvimos, arriesgamos nuestras vidas por ella. Y que ella no haya... porque realmente tuvo otras complicaciones. O sea, tuvo otras complicaciones que, pues, no tienen que ver con el caso, digo yo. Exacto, exacto. ¿Verdad? Este... y me hubiese gustado verla y abrazarla. Yo no, me hubiese gustado tanto. Te quedaste con ese deseo. Me quedé con ese... claro, me quedé con eso en mi corazón. Pero el deseo de que ella se recuperara totalmente, que tú pudieras, por lo menos, saludarla y abrazarla. O sea, yo tener una conversación con ella, eso es... Me hubiese encantado, me hubiese encantado realmente. Porque nosotros cuando llegamos ahí, el escenario era un caos, era terrible. Este... De verdad, el apartamento quedó prácticamente hecho... Escombro, escombro. Sí, claro, claro que sí. Y de la forma que ella, ¿verdad?, estaba, pues... Ya a punto, prácticamente a punto, porque ella se vio que ella luchó para salir de esa residencia. O sea, que viene siendo el lugar más seguro para todos nosotros, ¿no? Sí, la casa, imagínate. Y ella prácticamente, pues, sucumbió, ¿verdad?, ante el humo, ante las llamas, este... Pero nada, este... La logramos... y que ella estuviera viva, o sea, y que ella estuviera allí todavía viva, y que nosotros... y ella nos miró, y... Pero sí, pero sí yo traté de mantener esa comunicación, ¿verdad?, cuando estaba en el hospital. Eso habla muy bien de ti, porque no es solamente... O sea, que vas más allá de tu trabajo como bombero, sino que mantuviste esa comunicación para ver cómo ella seguía. Claro, claro. No, y Junior, un pequeño detalle, ¿sabes?, al verla a ella es como ver a mi madre, que Dios me la bendiga. Ajá. O sea, yo... Yo me puse en la situación de la... De la familia en ese momento, y ella...